¿Qué haces esto, tú? Asoma, asoma, asoma. Cuidado, hay un… Hay algo ahí, eh. Hay cosas muy raras. Nos está apuntando con un láser. Nos está mirando. ¡Es verdad! ¡Hostia puta, tira, corre! ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué cojones? Hostia nos ha metido, es un muerto. A mí no me ha tocado, me ha tocado a ti solo. Medi… ¡Pap! ¡Pap! ¡Pap!